Música ¿Y cuánto tiempo he esperado aquel volcán en Jerusalén? ¿Y cuántas noches han pasado tantas lunas en mi corazón? Hey, ¿qué onda? ¿Cuáles? Yo soy Nery Segovia, bienvenidos a mi canal Y esto es The Walking Dead, parte 4 Vamos a ver qué tal nos va en este capítulo Recordemos que nos quieren, este... Quieren esperar a que pase el tiempo Quieren dejar que pase el tiempo para ver si no me convierto Pero eso me va a perjudicar porque se me puede infectar el brazo Y entonces, recordemos que ya todos estamos infectados Entonces sí me podría poner mal y morir y convertirme Ay, 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 a ver, vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí ¿Por qué no quiero morir? Espero que ya estén pasando bien Yo estoy, como siempre, feliz de subir video para ustedes A ver qué es lo que pasa Maldita 6, se me van a encerrar, no puede ser Todo por ese maldito perro Todavía estoy culpando al perro del capítulo pasado Ahí está, vamos a ver qué es lo que puede... Lo que puedo hacer Porque si no me voy a poner peor y no quiero eso A ver qué encontramos en este cuarto que nos puede ayudar Espero que sea algo bueno Sí, vamos a estar bien, vamos a estar bien Ahí está, vamos a ver qué podemos encontrar Un tornillo Eso no sé para qué me puede servir, creo que para nada Ah, qué más podemos buscar por aquí A ver Eso qué es Asegurarnos ese para qué sea Pero no suena bien Ah, qué más hay aquí Un barril como el de Chavo del 8 Vamos a ver si encontramos algo Creo que no Y a ver qué más hay Ah, miren, aquí hay algo Caja de pesca A ver si encontramos algo que nos sirva Espero que así sea Oh, no, pero ahí hay un hueco al parecer ¿Eso qué es? Wow, con eso me puedo coser el brazo Espero que no tenga que hacerlo yo solo Pero pues así es Vean, por ahí puedo salir si quiero A ver si se puede con la navaja No, pues creo que no Creo que está muy Ah, vamos a ver No, pues con la mano mucho menos Y por ahí vi un martillo al iniciar la escena Así que voy a buscarlo A ver si lo encuentro por aquí Espero que sí Lo había visto Aquí está, miren Claro que sí Vamos a ver si lo puedo agarrar Y con eso puedo quitar esa tabla ¡No! Maldita sea A ver dónde me puedo subir Para poder agarrarlo A ver esto ¿Qué es? Tabla Ah, miren Por aquí me puedo subir Para agarrar ese martillo Ahí está Listo, ahí está Vamos a agarrar el martillo Rápidamente Alcánzalo Alcánzalo, alcánzalo Alcánzalo, por favor No, al parecer Oh, se cayó sobre el brazo No puede ser Pero bueno Alcánzalo, al menos Ya puedo alcanzar el martillo Listo Ahí está Vamos a ver Yo supongo que con esto Se va a poder abrir Pero Vamos a intentarlo Ahí está Martillo Listo Tenemos que apretar los botones Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ahí está Listo Y ya por ahí Como sea Pues unos golpes Unas patadas Exactamente Y podemos salir Vamos a ver Hacia dónde puedo ir Porque No puedo estar Mucho tiempo Ya por aquí Y listo Ya por fin Pude escapar Así que vamos a ver Ahora hacia dónde Podemos ir Sí Pero el problema Va a ser para entrar ahí Se lo malo Ahí hay un zombie Espero que no haya más Voy a ir por aquí Rápidamente A ver si encuentro algo Busco un camino Hacia la cabaña Y obtengo una aguja Oxigenada Y algunas vendas Vamos a encontrarlas A ver Pero no sé Por dónde entrar Primero me voy a asomar Por la ventana A ver si veo algo Creo que no se puede abrir Ay no Ya está Un poco cerca El zombie A ver si puedo abrir Esta puerta Creo que está cerrada También Por lo cual Quedará Seguir buscando A ver por aquí También está cerrada No puede ser Maldita sea Rápido Aquella mental Apúrate A ver si por aquí Hay algo Que nos ayuda A ver Pues creo que aquí Ya ni puedo O por abajo Tal vez podemos entrar No, no creo Pero pues puede ser Ahí ya ni alcanzo No, pues ya no Tal vez debe haber Una entrada por aquí Se los dije Claro que sí Vamos a abrirla Y a ver si podemos Pasar por abajo Más fácilmente Vamos a quitar Los clavos Rápidamente Ah vean Que fácil Yo tardé un buen En quitarlos Sería bien fácil Vean Sin esfuerzo Oh oh Pues creo que ya Lo puedo quitar un poco Listo Y vamos a meternos Porque si no Pueden llegar Los zombies En cuanto sea Y eso nos va a causar Muchos problemas Vamos a ver Que podemos hacer Espero que no haya Ningún zombie Por acá Reunión en la casa En 5 minutos Eso es genial No tomará mucho tiempo Hay algunas cosas Que tenemos que discutir Ah Vamos a ver Si con esta puedo abrir Listo Creo que sí La puedo forzar Espero que sí Oh oh No Ya se rompió Maldita sea Bueno Pero al menos Sí funcionó Ya quité el seguro A ver si no hay Alguien Espero que no haya Alguien por aquí Si no estoy A ver si encuentro algo Espero encontrarlo Porque si no Si me agarran Algo así Será el final De Clementine Así que Vamos Tranquilamente Tranquilamente Al parecer No hay luz Porque usan velas Bueno Estamos en un Como rancho En un bosque Entonces Como que es muy difícil Encontrar Encontrar este Luz Vamos a ver Si encuentro algo Por aquí O que dicen No pues no escucho mucho Así que vámonos Mejor vamos a escapar De aquí Vamos a ver Más bien Hacia dónde Podemos ir Tengo que subir Yo supongo A ver dónde Puedo ir Esta es puerta A ver si No pero este es Para la salida No Mejor no Pues creo que Si es por aquí Entonces Espero que no me Escuchen ahí Porque si no Va a ser un Verdadero problema Ahí Ahí está Creo que no Ay no Pero por qué me salí Maldita sea Por acá habrá Otra Otra entrada Oh pues igual Y si miren Ahí hay una ventana No sé si puede Entrar por ahí Igual y si Vamos a ver No No porque te bajas Maldita Clementine Vamos a ver Vamos a ver Si por aquí La verdad Ya nada más Voy a checar aquí Porque pues Estas puertas Están cerradas Vamos a ir otra vez Hacia abajo A ver qué Encontramos Porque yo estaba seguro Que se podía subir O hacer algo Ay maldita sea Cómo odio eso A ver Vamos a ver Ah no puede ser Lol Bájate Camina más Ábrete Ahí está Tres veces Me pasó lo mismo Vamos a entrar ahí Rápido Rápido Maldita sea Ahí está A ver Qué podemos encontrar Por ahí A ver Entremos otra vez Creo que siguen hablando Pero ahí hay Como unas escaleras O sea que tal vez Pueda pasar por ahí No lo sé Espero que sí Ahí está la puerta La puerta principal A ver si por acá puedo Se los dije Que sí podía pasar Por aquí Vamos a subir Y seguramente Me voy a encontrar Con la chica Porque ya se quedó arriba Espero que no grite Si me la encuentro Vamos a ver A ver si no me sale Alguien aquí Por aquí A lo mejor hay algo Puerta del dormitorio Puerta del El baño Tal vez aquí Hay algo No creo A ver Puerta del dormitorio Aquí que encontramos Espero que no está Aquí la chica Porque si está aquí Puede gritar Y eso no nos conviene Para nada ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Juego de mesa Vamos a buscar aquí En el armario A ver si puede encontrar Algo que sirva Y pues no está cerrado Y pues no está cerrado A ver aquí No hay nada Aquí que hay trapos Bueno, al menos ya encontramos Las clásicas vendas Que ni son vendas Un reloj Necesitas una aguja Y agua oxigenada Tal vez la aguja De reloj Sirva No sé Pero por lo mientras Ya me llevé un reloj No hay nadie No hay nadie Creo que no Así que voy a ir A este dormitorio Ahora Ah, en el baño Tal vez puede encontrar El agua oxigenada Así que vamos Para allá No hay nadie Qué bueno Eso nos sirve muchísimo Ah, ahí está Aquí debe de estar El agua oxigenada Claro que sí Eh, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esto qué es? ¿Aguja? Ay, no Entonces voy a dejar el reloj Si puedo Lo voy a dejar La verdad El agua oxigenada Es la que me falta ¿Puedo dejar el reloj? ¿O me sirve de algo? No sé si lo puedo dejar Porque si no Eso sería robar Oh, no Ahí vienen Maldita sea Y ahora Y ahora Y ahora Escóndete Escóndete ahí Oh, y espero que no me vean Espero que no me vean Esa me recuerda a Krisha No sé por qué Wow Qué revelación acabamos de ver No sé qué habrá pasado con ella Solo nos falta Y agua oxigenada Y nos podemos ir Así que vamos a ver Si no hay nadie Ya por aquí Espero que no sea así Porque esto nos complicaría mucho Oh, oh Les dije Ya me vio Maldita sea A ver si no me hace algo Yo solo quiero curarme Vamos a ver Vamos a ver si no dice algo Bueno Ahí está buena Ok, a mí también me gustaría ser amiga Ayúdame No le diré Vamos a decirle Sí, pero hazlo Ayúdame Un perro me mordió No, no, no Yo creo que me ha hurto Este A tu papá Podría morir Si no lo trata Vamos a ponerle Espero que no muera La verdad Ahí está Al menos ya me va a ayudar Es algo bueno La verdad Eso Vamos a decirle Claro que sí Este Acabamos de conocernos No podemos Sí, vamos a ponerle Somos amigas Claro que sí Promesa Vamos a hacerle La verdad Ni la conozco Pero bueno Esto lo aprendí De allí Hay que confiar un poco Pero no tanto Y si me puede ayudar Qué mejor Para siempre Así como los vatos locos forever Así que aquí también Vamos a ver Si puedo Si puedo ya Suturarme Por fin Que lo voy a hacer yo Solo Seguramente Así es Ay a ver si no me ven Aquí Espero que no Ay a ver si no me ven Espero que no me vean Y hacia dónde me puedo ir Vamos a ver Puedo bajar Podré bajar Y irme afuera A ver si hay alguien por ahí Espero que no Espero que sea seguro Porque si no Va a valer gorro esto Un lugar seguro Pues sería regresar Ahí donde estaba Puede ser que sí Porque ahí no me buscan Ni nada Yo creo que sí Vamos para allá Se los dije A ver qué es lo que Podemos hacer Y me voy a tener Que suturar Yo solo No puede ser Maldita sea Wow Esto es peor Que lo que hice Con Lee Bueno no Creo que matar a Lee Es lo peor que he hecho Vamos a ver Vamos a ver Como se hace No lo sé Tal vez le enseñó Omid Primero me tengo que limpiar Con algo de oxigenada Órale Úntatela Oye Eso le va a arder Por lo menos Se le está quitando La infección Ahí Wow Qué escena La verdad La parte divertida Ay 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 Si se va a coser Maldita sea Nunca pensé Que fuera a pasar Ahí está Vamos a ir Poniendo La aguja Y Y todo Para prepararlo Oh Esto si va a estar Fuerte Ay Si le enseñó Crystal Yo bueno Vamos a ver La escena Ahí está Ahí está Vamos a parar Tantito esto Porque se me acaba De terminar La batería De la lab Ahorita Disculpen el fail Ya estamos de regreso Se me acabó La batería De la lab Tuve que ponerla A cargar A ver Vamos a darle Creo que es ahí Exacto Vamos a darle Pero Es que no sé Cómo hacerlo Así que vamos A volver A intentarlo Clásico fail Como les digo Ya saben Si es fail No es de Segovia Games Pero que hay Que es Que Cómo le tengo Que hacer Lo que no sé A ver Vamos a ver No No sé Cómo hacerlo A ver Ahorita Se supone Que es con A Pero no Pero no entiendo Tal vez es abrir A ver Tal vez es cuando cierre Otra vez Tengo que dejarlo Apretado A ver Oh Si es así Oh No puede ser Wow Ya nomás Acabamos de suturar Y nos vamos Wow Vean Y ella tiene metida Pues mi mono Tiene que aguantar No creo que esto sea peor Que el sufrimiento Con Lee Cuando lo mató Oh Y vean Nada más Wow Vamos a la siguiente sutura A ver Vamos a dejar Que se prepare Mentalmente Ahí está Listo Oh No puede ser Y luego Sin anestesia A ver Si no se desmaya Del dolor Espero que no Oh Y vean Ya está ahí entrando Faltarán como dos puntos Yo creo Tal vez Wow Ahí está Vamos a darle El último Oh Y vean Como que ya no está viendo Es que el dolor Es que el dolor Ha de ser muy fuerte Y luego sin anestesia Imagínense Ha de ser peor Ahí está Vamos a jalar Listo Wow Que cena Estoy viendo No puede ser Y falta el último punto Rápido Antes de que se me desmaye Aquí Oh Y no la metió mal Maldita sea Rápido Clementine Antes de que te desmayes Me faltaría uno Yo creo Tal vez No Ya está Y lo va a dejar Wow Que escena La verdad Ahí está Vamos a ver Que se mire el brazo Pues no No está tan mal Y vamos a ponerle la gasa Ya para finalizar esto Wow Que sorprendente No empecé No No esperé ver algo así La verdad En este capítulo No Ya se ensució Maldita sea Uy Que es eso Uy Un pinche zombie Maldita sea Rápido Sáquate wey No 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 me quiero morder Rápido Un ladrillo Muérete Maldita sea A la cabeza O donde sea Rápido Oh ya se me dio todo No Oh yo Con el dolor Imagínense Como ha de estar Rápido Otro ladrillo Otro 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 A su cabeza Táquese wey Órale Muérete ya Maldito No Y no se muere Vean No puede ser Maldita sea Y como aguanta Aquella menta En tanto No lo sé Listo Ya muérete Ahí está Todavía sigue vivo Pues ni modo A darle con el martillo Muérete ya Maldito Y no se muere Vean Oye Ya se le ven Ahí los sesos Que asco Ahí está Al parecer Ya se murió Ay esto Me tranquillece un poco Listo Ahí está Aún no Me mordieron Ahí está Eso es Clementine Eso es Clementine Lo hice y lo lamento Pues sí Pero tiene que curarme No Ay Ahí está Vamos a A dejar esto hasta aquí Ya nada más Que pase aquí La escena No le voy a contestar Ese maldito Infeliz Que me quería matar Desde un inicio Listo, hasta aquí vamos a dejar este capítulo Yo soy Nery Segovia Ya saben, si les gustó, comenten, den manita arriba Suscríbanse a mi canal para seguir viendo más videos de The Walking Dead De FIFA 14, Outlast y demás Compartan el video para que más gente lo pueda ver Eso es un favor que les pido, de verdad Nos vemos en el siguiente video, adiós